para que el pico le gana para que suerte la gana para que el pico le gana para que esta lucha manifiesto de nata el peche del oro para que esta lucha El Señor que nos hacía toda la paz en la vida. El Señor que nos hacía la paz, Cuando nos sentía que nos quedara. No, no, no. Si te quedara la paz, el Señor que nos hacía la paz, nos hacía todo. El ¡Dalari! ¡Dalari! ¡Dare! ¡Dalari! Quiero que pienos. ¡Bismillahirrahmanirrahim! Ahorita esta vez que estamos esperando que esta broma de mientras esta córgay estamos esperando. ¡Suscríbete al canal!